Como les digo, Castilla y la Mancha es la comunidad autónoma con mayor tasa de ocupación y al mismo tiempo una de las regiones de España con mayor número de viviendas con algún tipo de apoyo para personas con discapacidad. Por ejemplo, este año, el año 2020, vamos a destinar 23,3 millones de euros a centros ocupacionales y a viviendas con algún tipo de apoyo para personas con discapacidad.